¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saludas, amigo Leo. Como hoy, este, Servicios JJ nos volvió a llamar para este bonito servicio. Y este, pues bueno, nos hizo levantarnos temprano, el día de hoy, para llegar aquí a este bonito punto, que es el rollo. Así es, amigos. Estamos con el operador Juan Carlos. ¿Qué tal, amigo Juan Carlos? Hola, hola. Muy buenos días a todos por allá. Estamos trabajando, como siempre, TransTours JJ, presentando ahorita el servicio al rollo desde Toluca, aquí con el amigo Leo. Pues más que nada, este servicio que salió el día de hoy, van a, ahorita el pasaje va a disfrutar de su estancia aquí en Las Albertas, Coruganes, etc. Y nosotros nos ponemos a sus órdenes para cualquier otro servicio. Estamos en contacto con el amigo Leo. Así es, amigos. Y, pues, fue placentero. Y más que nada, en esta bonita unidad, ¿eh? Fue algo muy cómodo, muy práctico. Y de veras que las recomendaciones en esta unidad son plenas, ¿eh? Chéquense esto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí al rollo. Todo esto es patrocinio de TransTour JJ. Es un bonito patrocinio que nos acaban de dar. Está muy bonito el parque. Acuático el rollo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así es amigos! Bueno, no nos dilató mucho la batería de la cámara y, pues bueno, ya nos subimos a las demás atracciones pero, pues no, no aguantó la batería y, pues bueno, grabamos poco de lo que hay aquí en el rollo vamos a checar si podemos subirnos a más atracciones ¡Suscríbete! 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 los más servicios con tapatá, un saludo a ese amigo Leo, buena vibra